hola chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo de american track simulator estamos como sabéis con la serie de los logros y bueno pues nos queda un viaje para conseguir el logro de a través del río snake que va a ser este viaje que vamos a hacer ahora vamos a arrancar que es de twin falls apocatelo vale vamos a salir para atrás muy justo ahí no podemos salir bueno son las 7 de la mañana delante la hora de para para que se el viaje le haríamos de día y bueno vamos a buscar nuestra carga que está a 9 km vamos a quitar las intermitencias y las luces largas y bueno chicos pues nada muchas gracias a todos los que asistéis ayer al al combo y a la ruta que hicimos por escandinavia fuimos poquita gente pero bueno es igual a vez entiendo que que a ver entre que tenemos ahí la mucha gente si está en la 1.38 y demás cosas pues bueno y luego pues que muchas fiestas mucha gente de puente y demás pues bueno era normal pero bueno quiere decir que estuvo muy bien vale una ruta de 1500 kilómetros que la hicimos en nada en hora y media o por ahí o sea cuando las cosas se hacen bien y eso pues muchas veces la distancia tampoco es que importe mucho vale en el sentido de de que bueno pues se va bien se respetan las normas bueno pues todo cuando somos muchos a ver no quiere decir que salgan mal y con eso no quiere decir que no vengáis sino que bueno pues pues que a veces un poquito más difícil no porque bueno pues a ver mucha gente tiene las las conexiones no son iguales pero bueno estas últimas rutas que hemos hecho los domingos sinceramente tengo que decir que han sido todas maravillosas ya todo el mundo se ha comportado sin tener que ponernos más estrictas ni nada o sea que ha sido para mí yo creo que ha sido todo un éxito y bueno pues eso agradecerle a todo el mundo el comportamiento y bueno pues nada pues como sabéis bueno lo que estamos hablando de de la versión en el foro de esta que se me p pusieron en el oficial de no no es una cosa que me inventé pusieron que bueno pues que eso están teniendo problemas con los sonidos y alguna cosita más y que bueno pues esperan que para finales de agosto primeros de septiembre esté ya disponible el multijugador vale con lo que bueno pues tendremos que esperar unos pocos días más pero bueno porque la verdad tengo ganas de probar la 1.38 en el euro no sé a ver qué tal qué tal está optimizado en el euro y nada pues cuando terminemos este logro estaba pensando que lo que voy a hacer es igual comprar un un remolque propio y con un camión no sé igual con él con un que word yo creo que con un que web vamos a hacer el logro de las cinemáticas varias ya no vamos a hacer una carga específica ni nada iremos por el mapa buscando 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 las buscándolas buscando las cinemáticas que nos falten vale pero para no ir solo con la cabeza tractora pues bueno pues haremos eso utilizaremos un remolque para recoger una carga cualquiera y ya está porque creo que aquí no tengo ningún remolque propio porque como empecé ya sabéis que perdí el perfil y tuve que empezar uno de cero bueno ya tenemos ahí haciendo trabajitos tenemos cuatro millones y pico que bueno que no está nada mal y bueno pues como dije en el directo ya prácticamente tengo terminada el asiento que ha quedado de maravilla es súper cómodo vale le puse una base giratoria a requite las patas que tenía de la antigua silla porque se movía mucho al cortar el amortiguador para que no subiría mucho de altura pierde pierde estabilidad entonces a ver dentro de lo que vamos a decir el émbolo habría es muy poquito en unos entre 23 milímetros de d de tolerancia que había vale pero claro eso sí lo multiplicáis en subirlo a una altura al final se mueve muchísimo son mínimo mínimo 2 entre 2 y 4 centímetros lo que lo que luego se mueve en la parte de arriba vale con lo que era muy molesto él daba la sensación tenía la sensación de que me iba a caer vale por eso le echó la otra base que bueno pues me queda y algún detallito pero bueno ya es como se suele decir está operativo no tengo aquí donde está lo de a estar ya delante en el cielo donde está lo de cogerla la carga vale y todos estos sonidos y que los tienen muy logrados ya estaban logrados antes pero bueno lo de las como se dice en el cambio de terreno y demás bueno pues tenemos esta que es la que nos falta vamos a ver qué opciones tenemos de remolques vamos a llevar este tres ejes no sé por qué me gustan de tres ejes venga la tenemos vamos a buscar nuestra carga que vamos a ver dónde está creo que es esta efectivamente vamos a cogerla y luego por lo que os digo compraré un remolque vamos a ver cuál es el que compramos porque ya os digo que creo que no tengo tendría que mirarlo pero creo que no tengo ninguno me gustan los de los de transporte de maderas y tubos y tal me son son bonitos esos bueno pues tenemos 180 kilómetros es un viaje cortito con lo que bueno pues escogeremos un camión seguramente y con las mismas escogeremos el camión una pintura y compraremos un remolque para tenerlo preparado vamos allá vamos allá vale vale vamos a aprovechar que si nos dejan pasar ahí en el coche que cabrito bueno pues hemos sido más atrevidos atrevidos bueno nos toca parar vamos a meterla de dos en dos por hoy tampoco llevamos mucho peso vale frenamos un poquito veis y nos da tiempo a que se nos habla a que se nos habla el semáforo vale aquí tenemos aquí a éste también guau pues estamos madre mía nos han salido los los semáforos de maravilla eh y el tema de ayer me preguntaba me preguntaban en el directo por por el tema de iberia y pues no sé yo os había comentado que bueno tenías a ver que no sé que pensaba que podía haber salido en para mediados de agosto no pero bueno ya estamos a día 17 hoy aunque bueno sigue siendo mediados pero no sé por qué me da que no la cosa es que si os fijáis la fecha cuando lo anunciaron fue en diciembre del año pasado entonces no creo que tarden ya mucho no no creo que nos tengan un año esperando un DLC no de hecho ya han sacado muchas imágenes y demás o sea que tiene que estar muy muy adelantado no de hecho yo creo que se han adelantado en muchas cosas porque las versiones sabéis que dijeron que este año iba a haber dos grandes actualizaciones la 1.37 1.38 la 1.37 primer semestre y la segunda la 1.38 en el segundo semestre y si os si os acordáis de cuando han estado saliendo de la 1.37 a la 1.38 prácticamente no ha habido diferencia de tiempo o sea yo no me la esperaba dijeron segundo semestre y ha salido pues justo o sea prácticamente en junio salió la finales de junio por ahí salió la 1.38 no junio o julio no ahora mismo no me acuerdo pero bueno o sea justo yo la esperaba mucho más alargada de hecho pensaba que en la 1.38 iban a traer ya o sea iban a hacer todo en conjunto no lo que es a ver si me sale el DLC de Iberia junto con junto con lo otro ¿no? ahí tenemos un punto de cinematográfico pero no sé si le tenemos hecho creo que sí 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 porque es el de sí este sí le tenemos lo que vamos a hacer es que es una jugarreta así un poco tenemos accidente vamos a ver por donde salimos ahora podemos pasar por aquí vamos a ver vamos a intentarlo chicos es que a ver no vamos a dar una vuelta entera y por este que queda podemos pasar por el arsén madre mía que toquecitos se han pegado hay un toquecito de nada y nos cortan la carretera nos cuesta mucho el gasoil como para andar dando vueltas bueno esto no lo suelo hacer muchas veces ¿eh? porque no no suelo no suelo beber pero y bueno hace un calor horrible y bueno estoy grabando el vídeo a la a ver lo digo exactamente a la una y media de la tarde vale y madre mía me apetecía tomarme una cervecita me han dicho que no hay ningún control de alcoholemia por ahí o sea que bueno pues vamos a aprovechar no lo hagáis conduciendo en la vida real al volante ni una gota de alcohol ya os digo no al volante eso ni una gota de alcohol es muy peligroso y a ver es una cosa con la que se puede pasar sin ello ¿eh? si vais a ir de fiesta y demás procurar que haya siempre un amigo que no beba o de verdad os va a salir más barato incluso hasta coger un taxi ¿vale? o transporte público porque a ver un taxi si vais cuatro amigos os va a costar a ver depende de donde vayáis ¿no? pero bueno suponer que os va a costar a 10 entre 10 y aunque sea 20 euros a cada uno ¿vale? 20 euros no es nada comparado con lo que si os vais en vuestro coche os paran aparte de la de la multa de la sanción económica la pérdida de puntos y no tener la mala suerte de tener un accidente y bueno pues que en realidad si sopesáis los pros y los contras un taxi sale muy barato así que por favor no toméis alcohol cuando cuando vayáis a conducir porque un accidente es un momento ¿eh? o sea no todos hemos sido jóvenes yo también y bueno pues somos muy valientes y tal pero una distracción al volante es una cosa muy seria ¿eh? ya no por a ver el daño que tú te puedas hacer es el que te vayas a hacer ¿no? pero normalmente siempre hay más personas ¿vale? otros vehículos implicados que no tienen la culpa y al final por lo general lo habréis visto muchas veces en la televisión son los que peor parados salen pues intentaremos ponerle una pintura parecida a esta al siguiente camión ¿vale? a ver como lo podemos poner porque me fijé que no en todos los camiones se podía poner esta pintura hay una muy similar pero bueno yo creo que vamos a poner un Kenworth pues bueno con esto tenemos ya otro de los logros hechos vamos espero no haberme equivocado que creo que este era el último viaje que faltaba bueno lo veremos a ver veis un remolque de esos de madera no quedaría mal vale o una cisterna porque ah bueno cisterna aquí no sé si podrá lo que no sabía era que me dijeron el otro día y de verdad sinceramente no lo sabía que sí que se puede comprar una cisterna propia de Swapmuller en el Eurotrack y de verdad sinceramente no tenía ni idea bueno pues estamos a una milla de Pocatelo que lo tenemos aquí inclusive parece que tiene salida el área de descanso hacia ah no vale 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 que se entra vale vale bien ahora lo he visto bueno giramos a la derecha primero hacemos el stop vemos que no viene nadie y ahora ya salimos vamos a hacer vamos a entrar aquí vale vamos a descubrir esta área de servicio ya que el vídeo no es muy largo ahora lo hacemos bueno me imagino que se entre por esta eso se entra por aquí va a mirar que bueno eh tres surtidores es largo el remolque eh es más largo que los que los europeos eh bueno pues nada ya estamos aquí a tres kilómetros y nada pues en cuanto terminemos hacemos eso vamos a coger yo creo que el kenworth w900 no y pues nada nos iremos vamos a el siguiente capítulo a ver todas esas cinemáticas vale para terminarlas creo que quedan seis eh tampoco es que queden muchas eh bueno pues nada ya estamos aquí donde tenemos que aparcar vale bien tenemos que aparcar allí justo donde está la tractora aquella que no podemos vamos a colocar el camión vale vamos allá vamos a echarle para adelante pues es más fácil así que doblarle entero vale ya que tenéis ahí medio metido tiráis un pelín para adelante vale y así entra derecho ya vale sin necesidad de de torcer el camión ni nada de nada bueno pues ahí estamos ponemos el fenómeno desacoplamos hoy se me olvidó poner el fenómeno primero ahí le tenemos desbloqueado a través del río snake ya le tenemos hecho con lo que bueno pues vamos a ver gestor de remolques tenemos algún remolque así tenemos ver lista ah vale tenemos este forestal mira pues este mismo vamos a cogerle vamos a trasladarle a vamos a trasladarle a aquí a a salmón venga si venga si quiero trasladarle ahí vale aceptar ahora eeeh gestor de camiones vamos a ver que tenemos kenwall w 900 tenemos este y este otro y ese otro vamos a hacer este vamos a mejorarle vamos a ver esto lo tenemos bien esto tenemos ahí el grande motor que tenemos el de 625 caballos 18 velocidades con retarder vamos a hacer pintura vamos a ver esta pintura hoy no sé cuál es esa vamos a ver rainbows aquí aquí la tenemos bueno bueno es la de el caballo porque la de apalosa no la veo por ahí bueno tenemos esta mira que bonita esta también y esta bueno tampoco es fea la de tío san mmm esta de la serpiente vamos a llevar la de la serpiente le damos a confirmar pedido le damos a conducir le damos que sí y luego nos vamos a salmón vale volvemos aquí gestor de garajes vemos el mapa salmón viajamos sí vale y aquí se supone que tenemos que tener nuestro remolque no vamos a ver vamos a ver dónde está esto gestor de remolques ver lista forestal le damos a usar le damos que sí aceptar y ahora sí que le tendremos ahí le tenemos enganchado vale y nada pues vamos a ver cómo tenemos en el mapa esa la tenemos hecha bueno aquí tenemos por ejemplo uno que no tenemos hecho que nos cogería una ruta a ver dónde estamos en salmón pues podemos ir de salmón a de salmón a boise a ver si saldría una carga de salmón a boise vamos a ver sería un vídeo un poquito más largo pero bueno tampoco pasa nada vamos a ver mercado de mercancías mercado de mercancías vaya aquí no tenemos vale bueno ya sé lo que voy a hacer le hago con salmón 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 ojen la hago con con el tusbuk vale y así no hay ningún problema la cojo de aquí de salmón a boise y le haremos y le haremos el próximo capítulo así que por nada chicos bueno hemos dejado ahí las ruedas bueno bueno es igual nos vemos en el próximo capítulo y un saludito a todos hasta la próxima adiós y